Un año más, las voluntarias de la Asociación Española contra el Cáncer salen a la calle para participar en el Día de la Acuestación. Se trata de recaudar fondos para seguir investigando contra esta enfermedad y favorecer acciones de prevención y acompañamiento a los enfermos. En estos momentos, la Asociación Española contra el Cáncer tiene 180 proyectos de investigación en marcha, 100 ya acabados los proyectos y con aplicación clínica, lo cual quiere decir que el tratamiento del cáncer va mejorando de una forma exponencial. En Guadalajara somos muy generosos y en un día como hoy se pueden recaudar hasta 10.000 euros. Y es que, por desgracia, pocos son los que no han tenido un caso de cáncer en su círculo más cercano. Sí, Guadalajara es solidaria, los guadalajareños son desprendidos y esperemos que este año lo sean todavía más. La cantidad que venimos sacando es alrededor de los 10.000 euros en el Día de la Acuestación. La Asociación ha colocado 14 mesas repartidas por toda la ciudad que durante toda la mañana han pedido la colaboración de los viandantes. En los próximos días harán el recuento y, visto el buen día que ha hecho y el interés de la gente, es muy probable que hayan aumentado la cantidad recogida en otros años.